A partir de hoy miércoles 29 de mayo estará habilitado el pago correspondiente al quinto ciclo del programa Colombia Mayor y estará disponible el nuevo esquema de pagos que incluye el aumento de 225 mil pesos para los adultos con edad igual o mayor a los 80 años beneficiarios del subsidio. El pago estará habilitado hasta el 13 de junio de 2024. El aumento en los pagos se da de acuerdo con la modificación de la metodología implementada a través de la resolución 809 del 17 de mayo de 2024. Este cambio introduce un monto diferenciado de transferencia monetaria para los beneficiarios activos con edad igual o mayor a 80 años. Cabe resaltar que las personas menores de 80 años continuarán recibiendo el pago de 80 mil pesos en el presente y en los siguientes cobros. La Alcaldía de Ocaña recomienda a los adultos mayores a cobrar el incentivo en el tiempo estipulado acompañados de un familiar cercano, asimismo a verificar la tirilla de pago para evitar inconvenientes.